Estamos iniciando nuestro segmento de belleza y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante para todas nosotras, el maquillaje para las bodas. No, no se preocupen, no me voy a casar, este segmento es para ustedes, pero para hablar de esto y muchísimo más yo les voy a presentar a nuestra maquilladora y es Isabela. Isabela, qué gusto tenerte en el Tregente. Hola Maydu, ¿qué tal? Te agradezco mucho principalmente por haberme invitado al programa y también agradeciéndote que es oportunidad a los nuevos emprendedores de poder esplayarnos sobre nuestro tema, ¿no? Claro que sí, Isabela. A ver, te comento. La moda es uno de los momentos más importantes para una chica, pero ¿qué pasa cuando no sabemos acerca de qué maquillaje ponernos, qué maquillaje va con nuestro rostro, con nuestro tipo de piel? Ayúdanos, por favor, ¿cuál sería el maquillaje adecuado? Primero tenemos que observar a la novia, tenemos que ver qué estilo tiene la novia, qué colores le agradan y también, bueno, en el parte de nosotros como maquilladores vemos qué tipo de piel tiene la novia, porque tenemos pues pieles cálidas, frías y según a eso nosotros podemos recomendarle que puede usar qué colores o algo, le mandamos sugerencias para que puedan elegir, ¿no? Listo, entonces primero analizas a la novia, qué tipo de rostro, qué tipo de color de piel, todo. A ver, ahora explícanos cuántos tipos de maquillaje existen. A ver, ahora, por ejemplo, estamos teniendo el rubro de las novias clásicas, las novias románticas y las novias vintage, ¿no? Pero lo que más usamos, bueno, por lo menos acá en esta zona de Huancayo, son las novias clásicas y las románticas. ¿Cómo es las románticas? A ver, explícanos. A ver, las románticas es más que nada un maquillaje suave, en tonos rosas, en tonitos moraditos, lilas, para que pueda resaltar más satisfacciones, ¿no? En cambio, una novia clásica es una novia que le gusta más los tonos cálidos, los tonos tierras, neutrales, ¿no? Eso es lo que ahorita estamos haciendo más. Ahora explícame, Isabela, ¿esos tipos de maquillaje podría ser para una boda? Por ejemplo, en el día, una boda en la noche, una boda en el campo, una boda cerrada, ¿podría aplicarse este tipo de maquillaje? Sí, usualmente para las novias que son de día se utiliza lo que es el maquillaje romántico, tanto como el maquillaje clásico, ¿no? Ya para noche es más que nada para las novias glam, que quieren un poquito más de brillo, que se arriesgan por un poquito más de colores, porque justamente es para un evento de noche, ¿no? En cambio de día para que se contraste más, para que esté más bonito y se vea un poco más natural el maquillaje, ¿no? Claro que sí. Ahora listo. Coméntanos acerca del peinado adecuado para una boda, por favor. A ver, mira, para hacerte bien honesta, yo en cuanto a los peinados me gusta mucho el estilo de moños semisueltos, donde no sean tan armados. Claro. He tenido ya varias novias a las cuales me gusta mucho que resalten más sus facciones de su rostro. Les doy la opción de que también puedan llevar un simple laseado. Claro, también. O unas simples ondas. Ya no está tanto en tendencia los moños demasiado armados con un montón de productos en el cabello. Ya no. Ahora son los moños un poquito más sueltos, como que más despeinados. Se ve muy bonito. Una buena recomendación, Isabela. Pero ahora yo quiero saber más, porque yo soy muy chismosa. Quiero saber más. El día de hoy nos has traído a una modelo y nos vas a hacer una demostración acerca de un ejemplo de un maquillaje para boda, ¿no? Sí. Ahorita les he traído una modelo con un maquillaje básico, clásico, lo más natural posible. Ok. Que no... que solamente resalte las facciones de las personas, ¿no? Para que así puedan ver. Y también he traído, pues bueno, el peinado para que puedan observarlo. Ok. Claro. Que no es necesario tener el cabello tan armado para que se puedan ver muy bonitas el día de su boda, ¿no? ¡Excelente! Entonces vamos a ver esta demostración. ¡Suscríbete al canal! Una excelente demostración, un maquillaje muy natural, un peinado excelente y muy, muy bonita también nuestra modelo. Muchas gracias. Ahora sí, Isabela. Estamos a punto de terminar ya con este segmento de belleza. Danos tus últimos tips para tener un maquillaje con mejor acabado. Ya. A ver, en principio el trabajo, un 50% es del maquillador y otro también es de la novia. Ok. Lo que yo siempre les pido es que se cuiden mucho la piel tomando líquidos, usando sus cremas, teniendo una rutina diaria de su piel. También, pues, no exponerse al sol para que así el día de su maquillaje tengan la piel más preparada, o sea, la piel más limpia para que así el maquillaje quede lo más perfecto posible. ¡Excelente! Isabela, muchas gracias por haber venido el día de hoy al programa. Cuéntanos, por favor, porque las novias, las que se van a casar y todas en general lo aclaman. ¿Dónde te podemos contactar? Eh, a ver, ahorita yo estoy trabajando lo que es full a domicilio. El número es 977-86-8810 y por, bueno, por Facebook e Instagram estoy con Isabela Mekon Professional. ¡Excelente, Isabela! Muchas gracias por haber venido el día de hoy en el programa. No se despeguen de Entre Gente, que tenemos muchísimas más sorpresas.